Bienvenidos a Trasescena, la agenda cultural que el Teatro Santander tiene preparado para ti en el mes de octubre. Del 1 al 16 de octubre el Teatro Santander recibirá a 14 diferentes obras de la escena internacional, nacional y local seleccionadas para el Festival de Teatro Ciudad Bucaramanga 2022. Son 10 obras locales que podrás disfrutar en este escenario, 3 nacionales, 3 en espacios no convencionales y una obra internacional imperdible en el Teatro Santander. Iniciamos nuestra temporada de teatro con Sabor a mí del colectivo Las Tres Gracias. Esta obra local se desempeña en la época de los 50 en donde dos jovencitas inician su vida adulta, una época bastante compleja para ella. Puedes verla el próximo sábado 1 de octubre a las 7 y 30 de la noche. Blue de la compañía Arte a Tiempo llega al Teatro Santander para deleitar a los más pequeños de la familia. No te pierdas de este espectáculo familiar el próximo 2 de octubre a las 3 de la tarde. Ñaqueo de Piojos y Actores de Área Teatro es la propuesta regional que llega desde Tunja al Teatro Santander para hacer un recuento de las anécdotas más valiosas del que hace el teatral de esta compañía. Puedes ver esta obra de comedia el próximo martes 4 de octubre a las 7 y 30 de la noche. Haz parte de nuestra comunidad digital y disfruta de los conciertos del Zona Chicamocha 2022 que tenemos preparados para ti. A partir del 5 de octubre podrás encontrar semana a semana nuevos contenidos en nuestra plataforma de video on demand alojada en www.teatrosantanderbga.com. En algún lugar de la compañía de teatro local PFU en Colors es una propuesta del teatro de lo absurdo programada para el próximo 6 de octubre a las 7 y 30 de la noche. Una trágica comedia que no te puedes perder. Otra de nuestras obras locales es La oscuridad de la mancha de Esquinofrenia Teatro. Una historia que cuenta como los cinco años en la cárcel de Argel enriquecieron la visión de Cervantes acerca del mundo. Prográmate este 7 de octubre a las 7 y 30 pm. La compañía internacional seleccionada este año llega desde Chile con una puesta en escena pensada en nuestra franja infantil familiar llamada Il Concierto de la compañía Circo Kosca. Humor, teatro y circo que se entrelazan con la música. Única función el domingo 9 de octubre a las 3 de la tarde. No parimos para la guerra de la Fundación Corazón en Parches es otra obra representativa local de drama musical con sonidos colombianos que representan a la mujer frente al conflicto armado colombiano. No te pierdas esta puesta en escena el próximo lunes 10 de octubre a las 7 y 30 de la noche. La guerra tiene nombre de varón, pero la memoria, las vocales temblorosas de una mujer. Las gente de León llegan nuevamente al Teatro Santander este martes 11 de octubre a las 7 y 30 pm. Y prepárate para vivir junto al Teatro Santander una extraña casualidad. La obra de la compañía Puerto Teatro llega el próximo miércoles 12 de octubre a las 7 y 30 pm para que conozcas esta gran historia inspirada en los cuentos de Gabriel García Márquez. El próximo jueves 13 de octubre a las 7 y 30 de la noche recibiremos en nuestro escenario a Aquiles o el guerrillero, una obra de Quimera Teatro de Bogotá, homenaje al desaparecido líder exguerrillero del M19, Carlos Pizarro, basado en apuntes de su autoría. El Teatro La Candelaria de Bogotá nos visitará el próximo sábado 15 de octubre a las 7 y 30 de la noche para presentar su obra El Quijote. Esta propuesta representativa nacional pretende revivir el sentido irónico y festivo de esta galardonada obra de Cervantes. Las compañías de títeres, La Azotea y La Oruga son las encargadas de cerrar el Festival de Teatro Ciudad Bucaramanga. No te lo pierdas este 16 de octubre a las 3 de la tarde. Ven y disfruta del teatro con toda tu familia. Nuestra trasescena de octubre cierra con broche de oro. Contágiate de la salsa, de la danza, de la música y el circo en vivo con Delirio. Por su gran aceptación, Delirio cuenta con dos funciones más el sábado 22 de octubre a las 3 de la tarde y a las 7 y 30 de la noche, función para la cual las entradas ya están agotadas en estos momentos. Adquiere tus entradas para la función de las 3 de la tarde a través de www.teatrosantanderbga.com. Y nos preparamos nuevamente para recibir a la Sinfónica Juvenil de la UNAM. No te pierdas este concierto de entrada gratis el próximo 23 de octubre a las 11 de la mañana. Y hasta aquí nuestra trasescena del mes de octubre. Recuerda consultar detalles de nuestra programación en www.teatrosantanderbga.com o en nuestras redes sociales en arroba teatrosantanderbga. Tu vida necesita más teatro. USO Gracias por ver el video.